Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Nicolás Yerovi, con quien nos reímos durante las pausas, nos reímos al aire, nos reímos cada vez que nos vemos con Nicolás. Bueno, Nicolás, estábamos hablando de Casa Tomada, me distraigo con la risa, de Monos y Monadas, de la época fundacional de Monos y Monadas, donde participaron Rafa León, Lucho Freire, Juan Acevedo, Carlin, Toño Cisneros. ¿Cómo recuerdas esos años? Debe haber sido una mezcla de caos, con brillantez, con logros semanales. Muy divertidos y muy llenos de adrenalina. Yo empecé a viajar por el mundo gracias a eso, porque o viajaba o dejaba de viajar para siempre. Fue una época cálida también, por las bombas que pusieron en casa. ¿Cuántas veces te la cerraron? Y a tantas, cuando no la cerraban, la requisaban. Y otras veces, a dredes, cerraban todas las publicaciones, pero Monos y Monadas no. Con lo cual, nos estábamos desacreditando. Entonces, teníamos que sacar en primera plana un titular que era, exigimos que nos clausuren. Como no nos clausuraron, nos clausuramos solitos y dejamos de salir una semana, para que no nos crean gobiernistas. En tu presentación en Perú 21, cuando escribías los sonetos, decías, he sido condecorado con persecuciones, clausuras y bombas incendiarias. ¿Cuántas bombas incendiarias recibió el local de Monos y Monadas? Ni siquiera el local, mi casa. Bueno, el local que queme, yo estaba durmiendo. No, por suerte no estaba durmiendo. Y pude escuchar el ruido de los vidrios al quebrarse, al quebrantarse contra la puerta. Porque puede ser muy indigno, además, si te cogían durmiendo en... Y además, sin escalera de escape, ¿no? La verdad, iba a ser un escritor sumamente cálido. Ceniciento, diría. ¿Sospechas quién la tiró? Sí, sí. Lo he conversado con el propio Morales Bermúdez, en su casa, muchos años después. Y él ha sostenido que no tuvo noticia de este evento. Y es más, me ha asegurado de que, a diferencia de lo que la mayor parte de la gente cree, su gobierno, su dictadura militar, no era unipersonal. No era el tirano que hacía y deshacía cuanto le viniera en gana. Sino que él era una suerte de conciliador de diferentes apetitos de los altos mandos, que lo que pretendía era llevar a buen puerto el propósito de convocar elecciones. O sea, que cualquiera de ellos pudo ser. Cualquiera de esos apetitos subordinados a Morales Bermúdez. Exactamente. Ajá. Y cómo, o sea, tú estabas en tu casa, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Estaba leyendo. Estaba leyendo como a las dos de la mañana. Porque acababa de irse. Cada vez que iba de visita a Tenia Libertad y comíamos o almorzábamos, algo pasaba. O me perseguían o me ponían bomba. Yo ya no quise verla más. Y nos vemos en tu casa. O escondidas. Pero cada vez que vienes de visita, ocurre algo que me cambia la vida. En fin, me hace conocer mundos subterráneos y extranjeros. Y de pronto tú estabas leyendo y estalló esto. Claro. Sentí un ruido de vidrios a esa hora. ¿Está en Barranco? No. Yo vivía entonces en Miraflores. Ah, no estabas en Barranco todavía. Pero tenía un gran ventanal. De tal manera que me asomé, llevado por la curiosidad, con la idea de averiguar de dónde provenía ese ruido de vidrios rotos. Y veo que el gran ventanal, con las cortinas cerradas, había adquirido un tono rojizo, anaranjado. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, tomé una frazada. Y por suerte, delante de la puerta estaban los automóviles y estas bombas Molotov no fueron a los tanques de gasolina. Si no, creo que no estaríamos acá. Sino en un lugar en el cual nos sentiríamos más cómodos, en el cielo. Tú y yo, que somos un par de personas celestiales. Dignas, correctas. Sí, por favor, es inmácula. Nicolás, ¿tú has hecho plata con monos y monadas? Sí, muchísimas. Hasta pude almorzar hasta tres veces por semana, en mi mejor momento. Ahora ya estoy en dos. Pero eres un cibarita, un exagerado. ¿Cómo se hace eso en el Perú? Bueno, lo que ocurre es que la generosidad de mis amigos es notable. Y yo soy un beneficiario agradecido. La verdad es que no, pues. Es difícil hacer mucho dinero, más del necesario para almorzar tres veces por semana, cuando tú te ríes de todos los grandes poderes. Incluso los económicos. Así es. Que siempre están vinculados al poder político. Entonces, hay gente que no nos tenía paciencia. Otros sí, los más inteligentes, los más dotados. Y la verdad, para ser honesto, no existe político que cuando me ve en público, deje de expresarse en el mejor de los términos y de la manera más cordial, algunos a grandes voces, con respecto a mí. No me digas. Ah, todos me adoran. ¿Incluso Fujimori? Bueno, él está tan concentrado en su papel del vividí con hueco y los pelos parados, ha dedicado su vida a las tablas. Que creo que ha perdido la noción de aquello que es ajeno al escenario. ¿Para hacer humor en el Perú hay que ser de izquierdas? Yo creo que para hacer humor en el Perú y hacerlo universalmente, sin tener compromisos con nadie, más que ser de izquierdas o ser de derechas, tienes que ser un rebelde. Hay que ser contestatario, sobre todo. Un inconforme, un inconforme, que lo que me decía el ex dictador, y lo dijo en el Congreso, de haberme sido posible, te hubiera nombrado psiquiatra nacional. Porque todas esas personas que tenían su revista Monos y Monadas y se reían del gobierno que yo presidía, o que estaban mirando el kiosco, soltando la carcajada sin pagar un sol y no significándote ningún ingreso, esas personas no iban a encender una bomba. ¿Eras un apaciguador? Debió erigirme el monumento. Dejó, como se dice hoy en día, dejó pasar su momento. ¿Pero entonces por qué cerraste Monos y Monadas y lo disfrutabas tanto? Porque, mira, cuando Susy se enferma, yo me di cuenta de que tú, teniendo un dolor íntimo muy fuerte, puedes llevar a cabo una labor de ingeniero constructor, de abogado, puedes inclusive escribir comentando un partido de fútbol, pero no puedes alegrar la vida ajena cuando tu propia vida se ha visto de narices y desasosegada. ¿Te sentiste seco como humorista en esa época? No puedes, porque en eso el humor y el arte y la literatura y la pintura y la música precisan de inspiración. Pero lo tuyo no era inspiración, era un músculo, porque la inspiración es algo que viene de la nada, que viene del cielo, lo tuyo era algo regular, algo que tenías que hacer todas las semanas. Pero sin inspiración no puedes hacerlo. No es el ejercicio de una profesión rutinaria, el de la creación humorística. Tú puedes poner el mayor de los empeños. Sin hacer reír a nadie. Exactamente. Existe, sin duda, una manera de hacer humor. Hay una serie de pasos, puedes dictar un curso, pero de allí a que se te ilumine, te doy un ejemplo. Yo acababa de conocer cómo se jugaba a los naipes por un grupo de amigos y acababa de conocer cómo se jugaba golpeado. Golpeado. Había rumores entonces de que el general Richter iba a derrocar a... Richter Prada. Claro, a Morales Bermúdez. Entonces, solo porque acababa de conocer los términos del juego de naipes, pude yo encargar el dibujo en el cual, sentados a una mesa circular, estaban el uno con el otro. ¿No? Y el presidente de facto le preguntaba a su primer ministro, ¿Golpeas? Y otro decía, no, robo. Eso es inspiración. Ya, claro. ¿Te das cuenta? No hay mecanismo ni técnica. Pero eso quiere decir que Monos y Monadas no ha terminado, que en cualquier momento reaparecerá. Yo espero que reaparezca. Mi dolor, además es lo que Susy querría, ¿no? Ella misma ha codirigido Monos y Monadas, cuando yo estuve enfermo y cuando estuve perseguido. Entonces, así como ella desearía que volviera a escribir y aparecer públicamente, desearía que volviera a aparecer Monos y Monadas. ¿Cómo que va a ocurrir? Ojalá que sea pronto, porque le estamos extrañando. Vamos a hacer una última pausa, Nicolás, y regresamos aquí en Casa Tomada. Cómo no.